¡Somos las Choritas Escaladoras! Bueno, somos un grupo de mujeres que hemos subido ya muchas montañas, el Huayna Potosí, el Acotango, Cumarapí, Parinacota, también hemos podido conquistar el Iguimán, lo tenemos aquí atrás, y para nosotros es muy bonito escalar las montañas. Bueno, las Choritas Escaladoras, como decías, hace rato son mujeres que les gustan los desafíos, y también estamos abiertas a otro tipo de actividades que nosotros podamos realizar. Nosotros siempre hemos nacido, desde nuestro nacimiento somos Choritas de Poyeras, siempre de Poyeras hemos crecido, entonces somos de Poyeras. Primeramente nosotros trabajamos de cocineras y porteadoras, y pensamos nosotros cómo era la montaña. Mi esposa es guía de montaña, pregunto, ¿qué van a hacer con los clientes encima de Cumbre, ¿no?, de Huayna Potosí, o de Enzaháman, o en Iguimán? Yo le veía a los turistas cómo subían, pero era lo más lindo. Les veía llegar alegres, y yo decía, ¿por qué llegan alegres? Esa curiosidad yo tenía, les decía al guía, quisiera subir, pero no podía, no había una oportunidad para subir con él. Y justamente un momento había, en que las señoras se habían reunido, me avisaron, ¿quieres subir? Estamos subiendo, como hoy, para mañana nomás, de la noche a la mañana. El 7 de diciembre fuimos a Huayna Potosí, descargamos, había sido muy lindo encima de Huayna Potosí, nosotros llegamos a las 6 y 40, y estábamos bien, viendo la cordillera, cómo era el tiempo, nos ha hecho el favorecimiento. Me sentí bien emocionada y alegre, y me daban ganas hasta de llorar, porque yo pensé que en el medio de media subida no iba a llegar. Lindo me subí la primera vez a Huayna, y después subimos, ya me acostumbré más, ya quería más, disfrutar más montañas, hasta ahora mismo ya quiero, quiero seguir. Mi sueño es escalar la montaña de Zahama, que esta de la Bolivia es más alta de la montaña. Estoy preparada para ir a Zahama, y yo no tengo equipos, y necesito equipos de montaña, botas, grampón, arnés, violés, esas cosas. Y por tema del transporte es un poco caro, entonces para nosotros es bien difícil autofinanciarnos. El equipo también es bien complicado, porque tenemos que estar rentando, y nos cobran por día, y el guía también, el viaje y todo aquello, la alimentación, el hospedaje, para nosotros se nos hace un poco inaccesible. Pero no nos desanimamos, hasta ahora tenemos que ir a ese sueño, y nosotros creemos que sí lo vamos a lograr. Con la ayuda de muchas personas, nosotros creemos que sí lo vamos a lograr, y estamos en esa predisposición de querer ir y de lograr el Zahama, porque tampoco es nada fácil, a lo que nos han comentado y todo aquello. No es una montaña fácil de escalar, tiene sus riesgos, tiene su dificultad, pero nosotras estamos armadas de mucho valor y queremos ir al Zahama, y sabemos que lo vamos a lograr. Otra razón por la que nosotros queremos ir a Zahama es también para motivar a las mujeres, y queremos invitarles también a ellas, motivarles a que tal vez hagan la misma actividad que nosotros hacemos. Se disfruta mucho, no se desestresa, disfruta del paisaje, del cielo, de las estrellas, es muy bonito. ¡Gracias!